El capítulo 13 de Apocalipsis nos habla acerca del papado como una bestia que sube del mar, que se levanta como un poder arraigado en todas las naciones del planeta. Aunque no es la única bestia o nación mencionada en esta historia, donde también se nos habla de una segunda bestia, la bestia que sube de la tierra, una nación o un poder político que surge a la par del papado, el cual, lejos de buscar reemplazarlo, se une a él y se convierte en una poderosa herramienta a servicio de las fuerzas papales. ¿De quién estará hablando la Biblia? Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética de Dios. En este capítulo vamos a descubrir la identidad de aquella nación que dará el gran paso de devolver al papado la espada que perdiera con la llegada al mundo de la democracia moderna, sanando así su herida mortal, y marcando el principio de los eventos que culminarán con el fin de la era del hombre, eventos que la humanidad está próxima a experimentar, y los cuales serán causa de extrema angustia cual no la ha habido nunca antes desde el principio del mundo, según relata la profecía. Es por eso que he querido llamar a este capítulo el Cordero y Dragón, dado que estas son las dos principales características de esta bestia o poder político según el relato profético. En nuestro capítulo anterior, al leer los 10 primeros versículos del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, nos hemos encontrado con la primera bestia, la bestia que sube del mar, la cual hemos podido determinar que es otro de los nombres con los cuales la Biblia llama al papado. Además, en nuestro análisis, nos hemos encontrado con esta situación particular de aparente pérdida de poder por la cual atraviesa este poder político-religioso actualmente, situación que se originó en el año 1798, cuando, al verse desenmascarado y reconocido como aquel infame poder anticristo bíblico por toda Europa, no encontró una mejor salida que la de fingir su propia destrucción. Y tal como lo describe el versículo 10, Entonces, así como mató a espada, a espada fue muerto. Entonces tenemos una fecha, 1798, cuando ocurre la herida mortal y punto de partida de esta etapa profética. Y es ahora cuando la historia se pone más interesante, cuando surge esta otra bestia, esta vez no en reemplazo de la primera, sino para ayudarla. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, si como sabemos en lenguaje profético una bestia, en todos los casos, representa a una nación o imperio, ¿o no? ¿Es el león una nación? ¿Es el oso una nación? ¿Son el leopardo, la bestia espantosa, el carnero, el macho cabrío naciones? Absolutamente. Entonces, en este caso, se debe tratar del surgimiento de una nación o un imperio. El estudioso bíblico Adam Clark escribe en su libro Comentarios sobre la Santa Biblia, hace más de un siglo y medio. Así como ya ha sido establecido que una bestia es el símbolo de una nación o imperio, el surgimiento de esta segunda bestia debe representar, consecuentemente, el surgimiento de otro imperio. Entonces, esa va a ser su característica número uno. La bestia que sube de la tierra es una nación o un imperio. Característica número dos. El método de estudio de profecía que estamos utilizando nos permite establecer claramente el momento histórico en que este imperio aparecería o surgiría. Y tenemos la secuencia clara. Comenzamos con el león, Babilonia, tenemos al oso, los medos y persas, tenemos Grecia, que es el leopardo, seguido por la bestia espantosa que es Roma, bajo la faceta del imperio romano, tenemos los diez cuernos, que son Roma dividida, luego tenemos el cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia que surge del mar, recuerdan que lo corroboramos de tres maneras diferentes en el capítulo anterior y este cuerno pequeño o bestia que surge del mar domina por cuánto tiempo? Por 1260 años, comenzando en el año 538 y hasta el año 1798, cuando este cuerno pequeño o bestia pone fin a su dominio indisputado sobre Europa al recibir la herida mortal y ser puesto en cautiverio. Y luego, inmediatamente después que esta bestia recibe la herida mortal y es puesta en cautiverio, es que surge esta bestia de la tierra. Entonces pregunto, ¿cuándo podríamos esperar que surge esta nación o imperio en el flujo profético? ¿Tendría que ser inmediatamente después o alrededor de qué año? Del año 1798, ¿cierto? Tenemos entonces que buscar una nación que surge alrededor del año 1798. Esta consecución se evidencia cuando leemos los versículos 10 y 11 seguidos, que dicen refiriéndose a la bestia que surge del mar, refiriéndose al papado o al cuerno pequeño. Aquel que llevó en cautiverio, iré en cautiverio. Aquel que mató a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí el versículo 10 habla acerca de la herida mortal y el cautiverio del papado que ocurrió en 1798. Y el versículo inmediato, el 11, habla de la segunda bestia que surge de la tierra. Notemos lo que dice después. ¿Qué es lo que después indica? Esto pasa y después esto sigue. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, esta nación tiene que surgir alrededor del año 1798, porque tenemos una cadena de eventos acá. El reformador John Wesley, en sus notas sobre Apocalipsis 13, escribió en 1754, ojo, antes de la herida mortal de 1798, dice acerca de la bestia de dos cuernos, aún no ha llegado, aunque no puede estar lejos, porque debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Como podemos ver, los reformadores tenían claramente identificado a Roma como el poder anticristo, y lo tenían vigilado. Y decían, esta otra bestia no puede estar muy lejos. La hipótesis que voy a plantear es que esta segunda bestia es los Estados Unidos de América. Démosle un vistazo al surgimiento de los Estados Unidos para ver si encaja. La declaración de independencia de los Estados Unidos ocurrió en el año 1776. La independencia fue reconocida por las naciones en el año 1783. En 1787 se creó la Constitución de los Estados Unidos. En 1791 se añadió la Declaración de los Derechos Humanos. Y en 1798, el mismo año en que Roma recibió la herida mortal, Francia, la nación más poderosa de Europa en ese tiempo, reconoció la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la misma nación que le dio al papado la herida mortal, en el mismo año, reconoce la independencia de los Estados Unidos. Interesante. Hablemos sobre la tercera característica. La Tierra debe representar un área de planeta escasamente poblada. Porque si, como sabemos, en lenguaje profético, el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿recuerdan? ¿Qué puede representar la Tierra? Un lugar donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y vi otra bestia. Ya sabemos que se refiere a una nación o poder político, surgiendo de una región del planeta donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, esta nación surge en un área del planeta relativamente despoblada, que no puede ser Europa y no puede ser tampoco Asia. Porque según leímos en Daniel capítulo 7, las cuatro bestias surgieron de dónde? Surgieron del mar. Es decir, de regiones del planeta densamente pobladas de numerosos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estando dos de ellas situadas en Asia, las cuales son Babilonia y Medo-Persia, y dos en Europa, las cuales son Grecia y Roma. Y podemos ver que no hay vientos o conflictos involucrados en el surgimiento de esta nación, como fue el caso de las bestias anteriores, donde el oso conquista o devora al león, el leopardo conquista al oso, y cada bestia surge tras haber conquistado al anterior. Sino que en este caso esta bestia simplemente surge, pacíficamente. Leamos un fragmento de las palabras que el historiador Daniel Burstein declaró en una lectura de la BBC en 1975. Dice, La vacancia de América del Norte probaría ser su peculiar promesa para el mundo. Lo despoblado de su tierra fue la especial fertilidad de los Estados Unidos. En contraste con el viejo mundo, lleno de naciones y pueblos, donde ninguna nación podía crecer sin llamar la atención y donde las guerras y conquistas eran una constante. El historiador George Alfred Townsend en su libro El Nuevo Mundo comparado con el Antiguo escribe, La historia de los Estados Unidos estaba separada por una providencia benéfica de la historia salvaje y cruda del resto del continente, y como una silenciosa semilla, los Estados Unidos de América creció hasta convertirse en un imperio. Otra pista que nos dice que en efecto la tierra de donde surge esta bestia proféticamente se refiere a la región de Norteamérica se encuentra en los versículos 15 y 16 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que narra acerca de cómo la región de Norteamérica proveyó refugio a la iglesia de Dios cuando huía de la persecución papal al fin del periodo de los 1260 años. Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16 dicen, Sabiendo como sabemos que la mujer en profecía representa a la iglesia de Dios, la novia del cordero, coloco aquí unas referencias para que puedan pausar y ver este simbolismo. Aquí el relato nos cuenta cómo el diablo, el cual aquí es llamado dragón y serpiente, a través de su poder terrenal el cual es el papado, arrojó a las naciones europeas representadas por el agua como un río tras la iglesia, buscando arrastrarla o destruirla. Aquí vuelvo a colocar también las referencias del simbolismo que relaciona aguas con naciones, para refrescar un poco la memoria. Pero la iglesia de Dios huyó de Europa cruzando los mares. Algunos cristianos huyeron en pequeños grupos de familias a diferentes regiones de África, donde se fundieron entre los pueblos, como los hugonotes franceses que viajaron hasta lugares tan remotos como Sudáfrica. Otros tantos enrumbaron a Centro y Sudamérica, donde cayeron presa lamentablemente de la llameante hoguera de la temida Inquisición Papal que se estableció en los territorios colonizados por España. Pero aquellos quienes enrumbaron hacia las colonias inglesas de Norteamérica arribaron a, tal como dice la profecía, la tierra que abrió su boca y tragó a las fuerzas papales perseguidoras, porque Inglaterra no se llevaba bien con el papado. Y, consecuentemente, no había presencia papal en la Norteamérica Británica, lo cual era una promesa maravillosa para las familias protestantes que dejaron todo en Europa buscando un lugar a salvo del papado. Y esta tierra descrita por Apocalipsis capítulo 12, luego de acoger a la Iglesia de Dios, se independiza de Inglaterra y se convierte en una nación, o una bestia, la cual surge de dónde? De la tierra. De aquella misma tierra que abrió su boca, dando lugar a los Estados Unidos de Norteamérica, la primera nación cristiana protestante del planeta, la primera nación con cuernos como cordero, porque fue fundada en los principios cristianos de libertad religiosa y justicia, principios que fueran copiados luego por todas las naciones que siguieron su ejemplo. Sin embargo, la profecía dice que esta nación, aunque mantendría su postura de gestora de libertad y justicia, o de cordero, dejaría de seguir a Cristo y que empezaría a hablar como dragón. Vayamos ahora a la cuarta característica. Según el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, esta nación llegará a ser un superpoder mundial. Llegará a ser un superpoder económico porque en el versículo número 17 nos dice que esta nación tendrá la capacidad de controlar las actividades de compra y venta a escala global. Tendría que tener un dominio de la economía global para poder hacer esto. Además de ser un poder político global militarmente, ya que en el versículo 15 nos dice que este poder impondrá la marca de la bestia en todo el mundo bajo pena de muerte. Y finalmente, en el versículo 12 se deduce que esta nación llega a ser un líder político global, dado que tiene influencia suficiente para lograr que todo el mundo adore a la primera bestia, que sabemos que es el papado. Entonces la pregunta sería, ¿qué nación surge en el mismo tiempo histórico de la herida mortal del papado? En una región del planeta que no puede ser Asia ni Europa, además de ser una región relativamente despoblada, la cual resulta ser la misma región que en su momento fue el refugio de la Iglesia de Dios, la cual como vimos no podría haber sido ni centro ni Sudamérica por la fuerte presencia papal que se estableció en esas regiones, y además esta nación llega a convertirse en un superpoder global, política, militar y económicamente, solo hay una nación que califica, y esta es los Estados Unidos de América, y ninguna otra nación en todo el mundo reúne ni de lejos estas características. Ahora, lo interesante es que la Iglesia Protestante ya hace muchos años interpretaba esta profecía de esta manera, en tiempos en que los Estados Unidos era un poder relativamente insignificante. Algo peculiar acerca de esta bestia es que, a diferencia de las bestias anteriores, esta bestia no reemplaza a la anterior, como el oso, por ejemplo, que acaba con el león, o el leopardo que acaba con el oso, sino que esta bestia que surge de la Tierra es diferente, porque esta bestia coexiste con la bestia que recibe la herida mortal, y veremos que también esta bestia va a ayudar a la primera bestia a recuperar su libertad del cautiverio y a sanar su herida. Entonces tenemos un poder político que obviamente tiene dos aspectos contradictorios, su aspecto positivo es que tiene dos cuernos como un cordero, es decir, su apariencia es de cordero, y su aspecto negativo es que habla como dragón, o sea que su comportamiento es el de un dragón. Hablemos un poco acerca de estos dos símbolos, los cuernos de cordero y el dragón. Leamos otra vez Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, Después vi otra bestia que subía de la Tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, hablemos primero acerca del hecho de que esta bestia habla como dragón. ¿Qué es lo que representa el dragón? Ciertamente, el dragón representa al diablo, como claramente lo declara la Biblia. Pero no representa al diablo directamente, sino que representa al diablo actuando a través de Roma. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, pondremos como primer ejemplo al Imperio Romano. En Apocalipsis 12, 4, habla de cómo el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, ¿quién se paró frente a la mujer tratando de matar al niño? ¿Fue el diablo en persona que intentó matar a Jesús cuando él acababa de nacer? ¿O cómo fue que el diablo trató de matar a Cristo? Fue a través del gobernador romano Herodes, el instrumento que utilizó Satanás para tratar de acabar con Jesús al nacer. Entonces, el dragón representa en primera instancia a Satanás, pero a Satanás actuando a través de Roma Imperial. Ahora, ¿qué pasó durante los 1260 años? Aquí las cosas se ponen muy interesantes. Cuando leemos el capítulo 7 del libro de Daniel como ya lo hemos hecho, vemos que el cuerno pequeño persiguió a los santos de Dios por estos 1260 años. ¿Y el cuerno pequeño representa qué poder? A Roma Papal. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, dice que el dragón persiguió a la mujer o a la iglesia de Dios por 1260 años. A ver, un momento. ¿Es el cuerno pequeño o el dragón el que persiguió a los santos? El dragón de Apocalipsis 12 es directamente Satanás. Pero Daniel capítulo 7 nos dice que el diablo actuó a través de Roma Papal. ¿Entonces el diablo actuó a través de Roma Imperial queriendo matar al niño Jesús? Sí. ¿Y actuó a través de Roma Papal buscando eliminar a la iglesia de Dios? También. Entonces, al decir que esta bestia habla como dragón, significa no solo que esta bestia habla como Satanás, sino que también habla como Roma. Y esta bestia, a diferencia de las otras, que se devoraban la una a la otra, esta no devora o conquista a la primera bestia, sino que pareciera que su destino es ayudar a la primera bestia a recobrar su poder. Y lo sabemos porque dice que esta bestia va a hablar igual que Roma. Es decir, que ambas bestias van a actuar de la misma manera, en conjunto. Aunque, al leer el versículo 12 del capítulo 13, dice refiriéndose a la bestia de la tierra, y ejerce toda la autoridad. ¿De quién? De la primera bestia. Entonces, ¿quién está detrás de esta bestia en realidad? Es la primera bestia. Y notemos que continúa diciendo, y causa que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, esta bestia, esta nación, causa que todo el mundo adore a Roma. Es decir, que las acciones de los Estados Unidos causan que el mundo termine adorando al papado. Eso dice. Pero ya hemos visto un poco de esto en el capítulo pasado, donde vimos que llegará el tiempo en el que el mundo entero se maravillará en pos de Roma, y adorará a Roma. También vimos cómo Roma rivaliza con Dios, habiendo cambiado sus mandamientos por otros propios, y hasta el día de reposo o cuarto mandamiento lo cambió de sábado a domingo. Sin embargo, estos cambios hechos por Roma a la ley de Dios, no son obligatorios para el mundo, porque existe la libertad religiosa. Pero dice el versículo que aparentemente esta libertad dejará de existir. Eso, o tal vez el papado encontrará una manera muy astuta de hacer que estos cambios no se vean como leyes religiosas, ni contrarios a la ley de Dios. Porque existe una palabra que define el trabajo del diablo. Lo que vimos en el capítulo anterior, ¿recuerdan? ¿Cuál es esta palabra? Se llama engaño. Y es muy importante que tomemos en cuenta este aspecto. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El fuego más mortífero que el ser humano haya conocido, el cual los Estados Unidos hizo descender del cielo el 6 y 9 de agosto de 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, maravillando al mundo entero. ¿Recuerdan? Y engaña a los muradores de la tierra. Entonces esta nación va a usar un espíritu de engaño, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o en nombre de la bestia. Y es que los Estados Unidos se ha metido al mundo entero al bolsillo, en virtud de las maravillas que se le ha permitido hacer, ¿o no? Las cuales hace por encargo de la primera bestia, del papado, y gracias a las cuales engaña a los pobladores de la tierra. Eso dice, ¿no? Entonces todo lo que proviene de los Estados Unidos de América, los potentes deleites que todo el mundo recibe de esta nación, ¿es parte de un engaño? ¿Y qué es lo que un engaño hace? Desvía de la verdad. O crea confusión. Muy interesante. Y a este espíritu ya lo podemos ver. Es un espíritu de engaño, porque tenemos a este poder los Estados Unidos de América, que se las ha arreglado para ganarse la confianza del mundo entero, porque tiene una manera de hacer las cosas, que hace ver sus acciones como buenas y admirables, aunque muchos de nosotros estamos paralizados, contemplando la imparable avalancha de obscenidad y perversión que esta nación produce y exporta al mundo. No solo a través de Hollywood, el cual es un medio de potentísima penetración, utilizado para moldear al ser humano a nivel global, reforzando de innumerables maneras los conceptos que esta nación propone al mundo, sino también a través de sus leyes y sus tendencias, que no son otra cosa que un ataque frontal a la familia, a la moral y a todo lo que es de Dios. Sin embargo, la otra mitad del mundo ve todo esto como positivo, como parte de un cambio que es para bien, aceptando esta degradación del ser humano con la idea de que esta nación sabe lo que hace. Y es precisamente por este espíritu de engaño, el cual, según dice la profecía, conduce a que el mundo entero le siga, sin poner en tela de juicio su liderazgo. Hay mucho más que simple entretenimiento detrás de los argumentos que los Estados Unidos exporta al mundo en su cine, en su televisión, en sus modas, en sus novelas escritas, en sus documentales, en su música, en sus redes sociales, en sus comerciales, etc. Y poco a poco, este potente instrumento del entretenimiento ha logrado escalar desde las pantallas de cine de donde nació, pasando por haberse logrado un lugar especial dentro de nuestros hogares y posteriormente dentro de nuestro espacio personal, hasta haberse convertido en literalmente el compañero indispensable del ser humano, todo un fenómeno social. Pero su viaje aún no ha terminado, porque su destino está en nuestras mentes, y es ahí donde irá. Y así como todo lo que proviene de los Estados Unidos lo hemos aceptado sin dudar, de seguro también aceptaremos este siguiente paso, la integración de la computadora con la mente, lo que en inglés se llama Brain Computer Interface, o Interface Cerebro-Computadora. ¿Lo dudan? No se preocupen, ya lo podrán ver, y de seguro usar. Y así prácticamente todos llenamos nuestro bagaje cultural en base a lo que vemos en sus películas, documentales, noticias, etc. Y así somos engañados, porque de una manera muy cuidadosa, las agendas son presentadas al mundo con años y hasta décadas de anticipación. La agenda gay, por ejemplo, ¿desde cuándo la hemos visto? Desde hace mucho tiempo, ¿cierto? De tal manera que para el presidente Barack Obama no fue para nada difícil encontrar una gran acogida a su propuesta del matrimonio gay, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y lo mismo podríamos decir de muchos otros fenómenos sociales, cuya aceptación global es debida al acondicionamiento que los Estados Unidos de América logra a través de estas formidables herramientas subliminales. ¿Pero por qué querría el papado destruir, confundir y degradar a la sociedad global? ¿Qué beneficio podría alcanzar con esto? La profecía dice que los Estados Unidos y el papado trabajan en conjunto, y que esta confusión que los Estados Unidos causa al mundo terminará causando que el mundo entero se vuelque en adoración al papado. ¿Cómo así? Sigamos nuestro estudio, y más adelante descubriremos las respuestas a estas preguntas. Entonces los Estados Unidos engaña a los moradores de la Tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la Tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen es algo que se ve como el original, ¿no es así? Si yo me miro al espejo, ¿qué es lo que veo? Veo una imagen, algo que se ve como yo. Entonces los Estados Unidos convence a sus legisladores que lo conviertan en una imagen de la bestia que tenía la herida mortal, de Roma. ¿Y cómo era Roma? Roma era un poder político-religioso que utilizó la fuerza para imponer sus falsas doctrinas, ¿no es así? Ahora, ¿qué sería si la segunda bestia se convierte también en un poder que fuerza su doctrina a todo el mundo? Doctrina que no es propia, sino de la primera bestia, de Roma. ¿No es eso lo que dice el versículo? Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no adoraran a la imagen de la bestia fueran asesinados. Entonces, ¿creen ustedes que los Estados Unidos de América tiene el poder para destruir a cualquier persona o país que no quiera alinearse a sus dictados? ¿Sí o no? Yo creo que sí. No solamente tiene el poder de hacerlo, sino que ya estamos acostumbrados a verlo. Tan solo dando un vistazo al Medio Oriente, como uno tras otro los países son completamente obliterados y literalmente reducidos a escombros por los Estados Unidos y con buenas razones, ¿cierto? Bueno, el hecho es que, sean buenas razones o no, sean razones verdaderas o no, el mundo vive expectando el despliegue del poder bélico de los Estados Unidos y aceptando su agresión, pero no solamente en virtud de las razones presentadas, sino porque también somos condicionados a hacerlo a través de las herramientas subliminales con las que este poder cuenta, las cuales no son introducidas a nivel subconsciente. ¿Cuántas películas de cine hemos visto donde el enemigo es identificado con el Medio Oriente? ¿Coincidencia? Y no solamente en el aspecto bélico es que el mundo entero es empujado a aceptar las decisiones y doctrinas que esta nación produce, sino en virtualmente todo ámbito de la sociedad, al punto que el mundo entero vive su propio sueño americano fuera de América. ¿Es así o no? Y esta es la verdadera globalización, una liderada por los Estados Unidos de América, quien nos moldea prácticamente desde el principio de nuestras vidas, cambiando nuestra mentalidad. De manera que no es sorprendente que luego este mismo mundo que vive anhelando el estilo de vida que los Estados Unidos propone, acoja con brazos abiertos toda nueva norma que esta nación produzca. Entonces una bestia se comienza a parecer a la otra, comienza a constituirse en imagen de la otra. ¿No es interesante que hasta en la arquitectura una es imagen de la otra? ¿Cómo el Papa cambiará el mundo? Esquire Magazine. ¿Él realmente lo hará? Este fue el Papa más carismático de todos los tiempos y el presidente estadounidense Ronald Reagan fue el primero que empezó firmando un tratado que contradecía la constitución de los Estados Unidos de separación de iglesia y estado. Harry Truman hizo el intento previamente, pero en 1952 retrocedió rápidamente cuando los protestantes estadounidenses estallaron en furia contra su plan de extender el reconocimiento diplomático al Vaticano. Interesante como una noticia como esta que nos muestra el rechazo del protestantismo norteamericano frente al intento del presidente Truman de borrar la línea divisoria entre Estado e Iglesia, bajo una óptica desinformada podría simplemente mostrarnos a un grupo de desadaptados protestando sin ninguna razón de peso. Sin embargo, bajo la óptica bíblica nos muestra cómo gente con conocimiento de la importancia que decisiones como esta conllevan rechaza enérgicamente el intento del presidente Truman o del gobierno norteamericano del Estado norteamericano de acercarse al papado. Con justa razón, ¿o no? Pero Ronald Reagan no hay problema. Él lo hizo. Santa Alianza, dice la noticia. Solo el presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II estuvieron presentes en la biblioteca del Vaticano ese día. Uno de sus primeros objetivos como presidente, dijo Reagan, era reconocer al Vaticano como Estado y convertirlo en un aliado. Interesante. Leamos Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 hablando acerca de la segunda bestia. Dice ¿De quién es esta marca? Es la marca de la bestia. ¿Estamos comprendiendo lo que dice esta profecía? ¿Cuál es el destino de esta segunda bestia que surge de la tierra? Todo lo que hace está en relación a restaurar la libertad y restaurar la espada de la primera bestia. Revisemos. Primero, habla como dragón, Roma. Segundo, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Todo lo que hace es complacer a la primera bestia. Hace a todos adorar a la primera bestia. Se convierte en una imagen de la primera bestia e impone la marca de la primera bestia. Entonces, el destino de esta nación es ser el instrumento de Roma para recuperar la espada y recuperarse de la herida mortal que recibiera en 1798. ¿Está claro hasta aquí? Esto es bíblico. No estamos especulando aquí. Ahora vamos a hablar de los dos cuernos como cordero de los cuales habla el versículo. Vayamos a nuestras Biblias a Daniel capítulo 8 versículo 3 donde vamos a encontrar el más cercano paralelo a este escenario. Daniel 8.3 dice Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Entonces aquí tenemos también una bestia con dos cuernos y aunque los dos cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después. A este carnero ya lo hemos conocido en el capítulo 1 de este estudio bíblico. ¿A quién representa este carnero que tiene dos cuernos? ¿Recuerdan? Bueno, en realidad no tenemos ni que recordar ni que adivinar porque yendo al mismo capítulo 8 versículo 20 nos dice lo que este carnero de dos cuernos representa. Dice En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de Media y de Persia. Como ya nosotros hemos visto reyes y reinos son usados indistintamente en profecía. Entonces podemos decir que este carnero era la nación de Medo Persia una nación en la cual coexistían los reinos de Media y de Persia. Ahora yo pregunto ¿Será que la bestia de Apocalipsis también es una nación compuesta de dos reinos? ¿Sí? Pero algo muy interesante acerca de estos dos cuernos es que estos dos cuernos en la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13-11 son dos cuernos como de Cordero. En el libro de Apocalipsis el Cordero es invariablemente símbolo de Jesucristo. Es usado 29 veces y todas las veces se refiere a Cristo. Entonces estos dos cuernos deben ser dos reinos que Jesús, el Cordero reconoció que coexisten en una nación. Vayamos a Mateo capítulo 22 de 19 a 21. Aquí es cuando le preguntan a Jesús acerca de si está bien pagar tributo al César y Jesús le responde Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces él dijo ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, les preguntó ¿De quién es esta cara y el nombre acuñado en esta moneda? Le dijeron De César y les dijo Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos entonces reconoció Jesús? Él reconoció dos reinos el reino de Dios y el reino de César o el poder civil y el poder religioso. Ahora ¿Cuál es el reino de Cristo en la tierra? Es la iglesia pero también está el otro reino que es el gobierno civil. Voy a ilustrar esta separación de poderes con un ejemplo. ¿Tiene o no todo cristiano una obligación financiera hacia Dios? Claro que sí. Se llama el diezmo. ¿Y tiene o no toda persona una obligación financiera con respecto al César o al gobierno civil? Por supuesto que sí. No nos encanta pero está allí y se llama los impuestos. Entonces tenemos una obligación con Dios y otra con el gobierno y reconocemos que son dos reinos diferentes. Ahora ¿Sería apropiado que el gobierno tomara para sí dinero de las arcas de la iglesia? No lo es. Ni tampoco lo sería de la manera inversa. que la iglesia tomara para sí dinero de las arcas de los impuestos del gobierno. Y no solamente es inapropiado sino es inconstitucional porque hay un grupo de leyes bien establecidas acerca de la separación de iglesia y estado. Y esta separación se hace más evidente conociendo que la iglesia está exenta de pagar impuestos de lo que recibe de sus feligreses a ningún gobierno. Y es que la separación de iglesia y estado es de suma importancia y requisito fundamental para poder asegurar la libertad religiosa dado que invariablemente todas las veces que el estado ha intervenido en asuntos eclesiásticos el resultado ha sido muy negativo. Jesucristo fue crucificado por el trabajo en conjunto entre las autoridades eclesiásticas judías y el poder civil romano bajo el mando de Poncio Pilato y estas mismas autoridades eclesiásticas judías se valieron repetidas veces del poder civil romano buscando eliminar a los apóstoles de Jesús como podemos extraer del libro bíblico hecho de los apóstoles. Del mismo modo la cruenta persecución que sufriera la iglesia de Dios durante el periodo de 1260 años de dominación papal también llamado muy elocuentemente el periodo del oscurantismo porque fue un periodo o un tiempo muy oscuro de crueldad sin paralelo por el cual tuvo que atravesar Europa fue causado por la unión del poder civil de los estados europeos bajo las órdenes del papado y aunque parezca insólito de una manera similar pero inversa también esta unión entre estado e iglesia probó ser infructuosa en el periodo colonial de Norteamérica el cual oficialmente empezó el año 1620 con el arribo de los peregrinos protestantes a las tierras norteamericanas quienes dejaron Europa buscando libertad religiosa pero una vez que la consiguieron se la negaron a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ellos a cualquiera que no perteneciera a su iglesia puritana donde todo aquel que no asistiera a la iglesia en domingo puesto que ellos aunque protestantes aún mantenían el domingo católico como día para ir a la iglesia podía ser multado echado en la cárcel y al menos en tres de las colonias hasta se enfrentaría a un decreto de pena de muerte en Norteamérica colonial nadie podía ostentar un puesto de trabajo en el gobierno si no pertenecía a la iglesia establecida y solamente los ministros de la iglesia establecida recibían salario salario que era subministrado por el gobierno y cualquier persona que quisiera predicar y no estaba empadronado a la iglesia establecida no recibía remuneración ahora todos estos escenarios todas estas situaciones de abuso causadas por la unión entre el gobierno civil y religioso fueron cuidadosamente tomadas en cuenta por los fundadores de los Estados Unidos de América quienes redactaron su primera constitución considerando este contexto histórico y es que la constitución de los Estados Unidos de América no se dio así de la nada sino que se construyó en reacción a las experiencias previamente mencionadas de la época colonial de la Inquisición Papal del periodo del oscurantismo así como de las persecuciones de los apóstoles y al mismo Cristo las cuales fueron causadas por la unión entre Estado e Iglesia circunstancias de las cuales los fundadores de los Estados Unidos de América como George Washington Thomas Jefferson James Madison John Adams Benjamin Franklin eran muy conscientes al momento de preparar las bases para esta nueva nación donde la separación de Estado e Iglesia sería un estricto principio fundamental y en esta nueva nación prevalecería esta idea básica de que hay dos reinos legítimos que pueden coexistir dentro de los Estados Unidos de América uno era la Iglesia y el otro era el Estado la Iglesia tendría su espada espiritual la cual es la Biblia y el Estado tendría la espada civil con la cual castigaría violaciones a la ley civil estos dos principios bajo los cuales esta nación fue fundada son llamados republicanismo que significa un gobierno civil representativo con la espada civil y protestantismo el cual es un gobierno religioso representativo con la espada religiosa el gobierno de los Estados Unidos de América fue un experimento revolucionario que nunca antes se había intentado en vez de tener un rey y un papa juntos dictando verticalmente el destino de los pueblos de acuerdo a sus deseos los fundadores de los Estados Unidos de América decidieron apostar por una idea de dos reinos en una nación ambos separados el uno del otro ambos basados en el principio de libertad libertad religiosa y libertad civil Elena G. de White la autora del maravilloso clásico llamado el conflicto de los siglos en la página 442 escribió los fundadores de la nación sabiamente buscaron protegerse contra el empleo del poder secular por parte de la iglesia con su inevitable resultado intolerancia y persecución un ejemplo palpable de unión entre iglesia y estado en el presente se puede apreciar en los países musulmanes países donde no existe ningún tipo de tolerancia civil ni religiosa donde una discrepancia en materia de religión muchas veces se paga con la vida pero cuál era la posición de los padres fundadores de los Estados Unidos de América empecemos por el más representativo de ellos George Washington cuando Washington recibió una carta de la delegación bautista de Virginia en agosto 8 de 1779 preguntándole si la constitución garantizaría libertad religiosa a esto Washington respondió si hubiera podido albergar la menor duda de que la constitución preparada por la convención que tuve el honor de presidir pudiera poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica ciertamente nunca habría puesto mi firma en ella continúa diciendo y si ahora pudiera concebir que el gobierno federal podría ser administrado de tal manera que haga insegura la libertad de conciencia le ruego que se convenza de que nadie sería más dedicado que yo para establecer barreras efectivas contra los horrores de la tiranía espiritual y todas las especies de persecución religiosa porque es mi manera de pensar que cualquier hombre conduciéndose como un buen ciudadano y siendo responsable solamente ante Dios de sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a la deidad de acuerdo a los dictados de su propia conciencia Thomas Jefferson escribió Dios Todopoderoso ha creado la mente libre todos los intentos de influirla mediante castigos o cargas son una desviación del plan del santo autor de nuestra religión ningún hombre debe ser obligado a frecuentar o apoyar ningún credo o ministerio religioso ni sufrir por sus opiniones o creencias religiosas pero todo hombre debe ser libre de profesar y mantener sus opiniones en materia de religión no conozco sino un código de moralidad para los hombres ya sea que actúen solos o colectivamente ¿creían George Washington y Thomas Jefferson en la separación entre estado e iglesia? sus palabras dicen que sí Thomas Jefferson también escribió lo siguiente aunque en un tono práctico y hasta humorístico nos muestra su clara posición acerca del asunto dice los poderes legítimos del gobierno se extienden para castigar tales actos como los perjudiciales para otros ¿tiene el estado derecho a castigar al que roba? ¿o a quien mata? ¿o a quien difama a alguien? claro que sí esos son actos castigables por el poder civil pero noten lo que sigue diciendo los poderes legítimos del gobierno se extienden para castigar a tales actos como perjudiciales para otros y continúa diciendo no me perjudica que mi vecino diga que hay 20 dioses o que no hay dioses ni recoge mi bolsillo ni rompe mi pierna simpático ¿no? pero se entiende lo que quiere decir claramente también escribió en 1782 solo el error necesita el apoyo del gobierno la verdad se sostiene sola otro de los padres fundadores de los Estados Unidos James Madison a quien se le reconoce como el cerebro detrás de la constitución de los Estados Unidos de América escribió no hay la mínima sombra de derecho en el gobierno federal de interferir con la religión su menor interferencia sería la más flagrante usurpación palabras como las declaradas por Washington Jefferson Madison respecto a la separación entre iglesia y estado también fueron pronunciadas profusamente por todos los otros padres fundadores de los Estados Unidos de América como Benjamin Franklin John Adams etc. para quienes el tema era de crítica importancia y fue así como nada menos que la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América está dedicada a este asunto y es aquí donde vamos a encontrar los dos cuernos como cordero porque esta enmienda garantiza libertad civil y libertad religiosa y lo separa el uno del otro leamos la primera enmienda el congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma ¿qué significa? significa que el congreso no puede promulgar ninguna ley que establezca una práctica religiosa y también dice que no puede ser ninguna ley que prohíba practicar cualquier religión libremente y alguno dirá ¿y cuál es la diferencia? en la biblia encontramos dos historias dos ejemplos que nos ilustran muy bien la implicancia de estas dos primeras cláusulas el primero lo encontramos en la historia del capítulo 3 del libro de Daniel cuando el rey Nabucodonosor estableció por ley una observancia religiosa es decir el poder civil estableciendo una observancia religiosa ¿y cuál fue el resultado? persecución y en Daniel 6 también tenemos una historia que nos ilustra la segunda cláusula la que habla del libre ejercicio en este capítulo 6 el rey Darío no está estableciendo una observancia religiosa sino que está prohibiendo el libre ejercicio de la religión y al hacerlo ¿cuál es el resultado? invariablemente persecución entonces Daniel 3 y Daniel 6 ilustran las dos primeras cláusulas de la primera enmienda y estas dos primeras cláusulas de la primera enmienda garantizan libertad religiosa yo recomendaría mucho que lean el capítulo 3 y el capítulo 6 del libro de Daniel para que se familiaricen bien con estas historias y comprendan la situación y la tercera cláusula de esta enmienda garantiza libertad civil y aquí están los dos cuernos del cordero libertad religiosa y libertad civil leamos lo que dice la segunda parte de la primera enmienda dice el congreso tampoco promulgará ley alguna que suprima la libertad de expresión o de prensa ¿son estos derechos civiles? claro que sí o el derecho de las personas a reunirse pacíficamente ¿es este un derecho civil? por supuesto y solicitar al gobierno una reparación de agravios lo cual también es un derecho civil es decir que las dos primeras cláusulas de la enmienda promulgan libertad religiosa y las tres últimas libertad civil ¿y por qué nos hemos detenido a analizar y a establecer con claridad la naturaleza de estos cuernos de cordero? porque estos cuernos de cordero son la verdadera herida mortal que sufrió el papado ya que todas las naciones que buscaron su independencia siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos también copiaron estas bases de separación entre estado e iglesia que amputarían las garras de la primera bestia aunque este escenario ya había sido estudiado y contemplado por el papado con mucho tiempo de anticipación quien astutamente estaba detrás de todas estas independencias como veremos en un capítulo posterior porque la astucia del papado es la astucia de Satanás quien al ver como la tierra profética o la región de las colonias inglesas había exitosamente librado a la iglesia de Dios de sus garras concentró todos sus esfuerzos en buscar su destrucción aunque para poder hacerlo tendría que primero lograr abrirse una brecha entre dos grandes obstáculos el primero la nación de Inglaterra su archienemigo y madre patria de las colonias y segundo la misma iglesia protestante de las colonias que conocían bien al papado y tenían absolutamente prohibida su presencia y fue así como el papado puso en marcha un plan para lograr primero separar o independizar a Norteamérica de Inglaterra y posteriormente garantizarse una presencia a través de legislación que obliga a esta nueva nación a aceptar la presencia papal de manera irrefutable lo cual logró con la primera enmienda el expresidente norteamericano John Adams escribió al entonces presidente Thomas Jefferson que son los siguientes refiriéndose a la orden jesuita ¿no deberíamos encontrarnos enjambres regulares de ellos aquí? bajo tantos disfraces como solo el rey de los gitanos podría asumir vestidos como dueños de imprentas publicistas escritores y hasta profesores de escuela ojo no dice directores de cine porque para ese entonces aún faltaba más de un siglo para el nacimiento del cinema continúa diciendo si alguna vez hubo un grupo de hombres que merecieran condenación eterna en la tierra y en el infierno es esta sociedad de Loyola más aún nosotros nos vimos obligados por nuestro sistema de tolerancia religiosa a ofrecerles asilo fuertes palabras aquí vemos como los padres fundadores de los Estados Unidos veían espantados como la orden jesuita a quien llaman la sociedad de Loyola se posicionaba como Pedro en su casa en los sectores claves desde donde empezarían a moldear la mentalidad de la sociedad norteamericana cayendo en cuenta que fueron las leyes de libertad religiosa que ellos mismos promulgaron las que lograron materializar los planes papales y que cayeron en una trampa pero ¿por qué mencionaría John Adams que los Estados Unidos de América tuvo que dar asilo a los jesuitas? ¿por qué necesitarían asilo? ¿se les dio asilo como a quienes sufren persecución política o religiosa? ¿de qué está hablando John Adams? y es que la verdadera historia del mundo puede ser más asombrosa que aún la más creativa de las ficciones ¿recuerdan 1798? ¿cómo olvidar tan memorable fecha cuando el papado se mandó a matar? pero aquella muerte también fue parte de una estrategia muy ingeniosa mediante la cual el anticristo o el papa lograría cruzar el Atlántico buscando destruir a la iglesia de Dios que huyó de las fuerzas papales europeas a tierras norteamericanas o como dice la profecía en Apocalipsis 12 15 y 16 a la mujer que huyó a la tierra que abrió su boca y tragó el agua como un río que el dragón arrojó tras ella ¿recuerdan? y es que en los años previos a la independencia de los Estados Unidos de América ocurrió en Europa un fenómeno muy particular la expulsión de los jesuitas de las naciones europeas católicas siendo el primero el imperio de Portugal seguido por la nación de Francia en el año 1764 luego el imperio de España los expulsó de todos sus territorios en 1767 el ducado de Parma en 1768 el reino de Malta en 1769 Polonia y Lituania en 1773 y etc y todos fueron por supuesto deportados al reino de Italia estas fueron por supuesto buenísimas noticias para las colonias norteamericanas la caída de la orden jesuita del enemigo número uno de la iglesia protestante y definitivamente un buen incentivo para buscar su independencia de Inglaterra ya que una de las principales razones que mantenía a las colonias dependientes de Inglaterra era la protección que esta nación les brindaba contra las fuerzas papales sin embargo ni por un momento sospecharon que la independencia de las colonias era el primer paso de una ingeniosísima estrategia papal para penetrar en tierras norteamericanas ya que una vez que las colonias lograron su independencia el mismo papado quien acogiera a los expulsados jesuitas fue muerto en 1798 como ya todos sabemos dejando a la orden jesuita supuestamente desprotegida ¿no? y habiendo sido ya repudiada por toda Europa y sin un lugar donde ir aunque si tenían un lugar donde ir porque había nacido una nueva nación que no podía negarse a recibirlos la nación de los Estados Unidos de América donde los mismos jesuitas habían logrado establecer legislación que les otorgaba asilo en las bases de la persecución religiosa que sufrieron en Europa y fue así como el papado logró volcar todas sus fuerzas jesuitas a tierras norteamericanas todos como dice John Adams disfrazados de civiles porque la orden jesuita y el papado supuestamente ya no existía lo que les permitió confundirse entre la sociedad y posicionarse en todos los sectores en especial en la media y en la educación desde donde comenzarían su ataque a la iglesia de Dios e irónicamente los mismos padres fundadores de los Estados Unidos fueron quienes crearon estas leyes precisamente buscando protegerse de la persecución papal aunque sin saber que ellos mismos habían sido dirigidos por esta misma orden jesuita ya que la mayoría de los fundadores de los Estados Unidos pertenecía a la logia amazónica la cual es una sociedad secreta que nació en la Europa de tiempos del oscurantismo creada como un medio clandestino de comunicación entre la clase intelectual europea en tiempos de la represión papal sin embargo esta logia fue posteriormente infiltrada y convertida en el brazo laico de la orden jesuita hasta el día de hoy tal y como dice John Daniel en su libro titulado The Grand Design Exposed o El Gran Diseño Expuesto escribe La verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnífica y efectiva logrando sus propósitos entre los protestantes Palabras muy elocuentes La logia amazónica está presente en todo el mundo prácticamente todo presidente todo líder corporativo todo hombre poderoso y de renombre del presente y del pasado pertenecen o han pertenecido a la logia amazónica artistas petroleros líderes religiosos científicos directores de cine astronautas aquellos cuyos roles fueron de tiranos así como aquellos quienes se les opusieron aún aquellos que ante el mundo son enemigos irreconciliables detrás de cámaras son miembros de la misma sociedad secreta y todos ellos súbditos de Roma aunque la gran mayoría de ellos ni lo sepan fascinante y sería desde esta misma nación desde donde el papado invitaría al mundo a una nueva era de libertad sin embargo el plan del papado no es que gocemos de libertad sino su más anhelada ambición es la de volver a gobernar a todas las naciones con vara de hierro tal y como lo hizo en el pasado de sanar la herida mortal lo cual dice la profecía que logrará hacer y es precisamente aquí donde entra el engaño de los Estados Unidos cuyo trabajo de seducción lleva al mundo en un tren de libertinaje que pareciera que no encontrará límites donde toda desviación es presentada justificada y glorificada explotando todo argumento que justifica el pecado donde se glorifica al que asesina al que roba al que miente al adúltero confundiendo todo orden derogando toda regla destruyendo todo principio moral justificando todo engaño además de promover una exagerada lascivia y vanidad un consumismo irresponsable y destructivo y una competencia despiadada y egoísta que nos esclaviza a un materialismo descontrolado cuyos efectos ya son bastante notorios en la salud del planeta y el efecto de esta influencia ya lo podemos ver un mundo confundido una sociedad fragmentada e intolerante una familia fragmentada un ser humano desenfrenado y privado de toda virtud una clase política corrupta más allá de toda medida camino a producir un cataclismo social formidable a nivel global lo cual es precisamente el objetivo del papado un desorden y caos global de proporciones inimaginables que aunque cuyo principio ya se deja ver en su clímax llegará a tal grado de sufrimiento y angustia que hará que el mundo entero se vuelque desesperadamente buscando la ayuda del papado y aceptando su autoridad viéndolo como la única fuente de coherencia y sensatez en medio de un mundo que perdió su norte y así probaría entre el mundo que aquella separación de la iglesia católica de la cual nació el protestantismo y consecuentemente la democracia moderna fue un gran error que las naciones son incapaces de manejar esta libertad y que el mundo fue un mejor lugar mientras el papado gobernaba siendo que los mismos pobladores del mundo serán los que salen la herida mortal del papado y le devuelvan el poder que perdió ¿qué les parece? un plan muy astuto ahora la pregunta que todos tenemos en la punta de la lengua ¿cómo podría los Estados Unidos de América pasar por encima de sus principios más fundamentales y sagrados? ¿qué sostiene su misma esencia? eso es algo muy difícil de creer no los Estados Unidos el estandarte de justicia mundial ahora yo tengo una pregunta más ¿cómo puede ser que una bestia que tiene dos cuernos como cordero termina hablando como dragón? es igual de contradictorio porque esta es una nación contradictoria esta es una nación que contradice su propia profesión que con sus acciones hará lo opuesto a lo que profesa con sus principios fundamentales y para comprender cómo es que esta contradicción se está dando nos es necesario comprender el estilo de gobierno de los Estados Unidos de América el cual al igual que otras naciones está compuesto de tres ramas la rama legislativa la cual escribe y aprueba leyes la rama ejecutiva compuesta por el presidente y todos aquellos individuos que trabajan con él cuya función es hacer cumplir las leyes que el congreso ha escrito y la rama judicial principalmente la corte suprema la cual interpreta las leyes para determinar si son o no constitucionales ahora si yo preguntase cuál es la más poderosa de estas tres ramas del gobierno ¿qué me responderían? imagino que algunos de nosotros diríamos que el congreso dado que es quien elabora las leyes aunque tal vez sería más apropiado decir que el poder ejecutivo es el más poderoso dado que es quien tiene el poder de hacer que la ley se cumpla sin embargo la realidad es que la rama más poderosa del gobierno es el poder judicial primariamente la corte suprema la corte suprema de los Estados Unidos actualmente está compuesta de nueve jueces y aunque irónico lo cierto es que a pesar de que a los Estados Unidos de América se le conoce por ser una nación protestante su organismo más poderoso está compuesto por tres jueces judíos y seis jueces católicos ni siquiera un juez protestante en la corte suprema pregunto yo en esta situación de vasta mayoría católica en la corte suprema ¿hacia dónde podríamos esperar que se incline la balanza? y ¿hasta qué punto la corte suprema de justicia puede interpretar las leyes emitidas por el congreso sin correr el riesgo de cambiarlas? ¿hmm? ahora ¿por qué podemos decir que la corte suprema es el ente más poderoso de los Estados Unidos de América? veamos dos ejemplos recordemos las elecciones presidenciales del 2000 Al Gore vs George W. Bush ¿recuerdan? las balotas perforadas de Florida cuando miraban a las balotas a trasluz para ver las perforaciones buscando si el voto era para Al Gore o si era para George Bush y por semanas no se supo quién había ganado las elecciones e iban de un abogado al otro de una corte a la otra hasta que finalmente llegó a las manos de la corte suprema quien se pronunció diciendo George Bush ganó las elecciones en la Florida es decir que la corte suprema eligió al presidente de los Estados Unidos de América no por mayoría de votos sino por su propio criterio algo nunca antes visto y el país entero acató la decisión ningún medio de comunicación objetó este procedimiento extraño ¿no? extraño y a la vez revelador ya hablaremos de esto también hablemos de otro ejemplo que también es muy ilustrativo de esta contradicción en la cual está cayendo esta nación en junio 26 del 2015 la corte suprema de los Estados Unidos de América dictaminó que el matrimonio homosexual sería legal en todos los Estados Unidos ¿quién puede disputar esto? ¿quién puede cuestionar esa decisión de la corte suprema? ¿a qué corte se puede apelar? no se puede apelar a ninguna corte y esta decisión tiene la verdad grandes ramificaciones vemos al estado modificando una institución creada por Dios y todos los ciudadanos de esta nación estamos obligados a acatar esta ley una ley que atenta contra los principios cristianos pero ¿y qué pasa si alguien se opone a ser parte de esta ley y decide poner sus principios cristianos primero? en el estado de Oregon Melissa y Aaron Klein se vieron obligados a cerrar su panadería en un suburbio de Portland Sweet Cakes by Melissa después de recibir una multa de 135 mil dólares por negarse a hacer un pastel de bodas en el año 2013 para una pareja de lesbianas a pesar de haber apelado la primera enmienda ¿qué les parece? de modo similar el 3 de septiembre del 2015 la secretaria municipal Kim Davis en el condado Rowan Kentucky fue detenida y encarcelada por desacato a la corte al negarse a desposar a parejas del mismo sexo guiada por sus convicciones cristianas desafiando así el dictamen de la corte suprema estos son tan solo dos ejemplos de varios casos en todo el país en que panaderos floristas fotógrafos calígrafos funcionarios públicos y otros han sido penalizados por defender sus convicciones religiosas una situación extraña y contradictoria donde aunque nominalmente los Estados Unidos de América aún mantiene sus dos cuernos como cordero dado que supuestamente aún mantiene su primera enmienda en vigor empieza no obstante a hablar como dragón situación que parece acentuarse al pasar del tiempo entonces repitamos la cadena otra vez ¿dónde empieza la cadena? en Babilonia luego Medo-Persia luego Grecia luego el Imperio Romano el cual se divide en diez reinos luego el papado reina ¿por cuánto? por 1260 años ¿qué pasa al final de los 1260 años? el papado recibe una herida mortal el poder civil se voltea en su contra y el papado es llevado en cautiverio porque ya no puede usar a los poderes civiles del mundo para cumplir sus propósitos cuando el papado cae esta otra bestia surge de la tierra los Estados Unidos de América con dos cuernos como cordero dando completa libertad civil y religiosa con una fórmula de separación entre iglesia y estado ¿dónde estamos en la cadena profética? ¿cuál es el siguiente evento? el siguiente evento es que esta bestia de la tierra que tiene dos cuernos como cordero acabará hablando como dragón estamos al mismísimo final de la cadena en el último eslabón y los Estados Unidos hablará como dragón porque ayudará al papado a recuperar su poder ¿recuerdan? hará que todo el mundo adore al papado o que todo el mundo adopte el catolicismo o tal vez que todo el mundo tenga que suscribirse a esta idea de unificación de todas las iglesias bajo el liderazgo del papado como hemos visto en el capítulo anterior también esta nación hará que se le haga una imagen del papado a ella misma hará todo en nombre del papado y hasta enforzará la marca de autoridad del papado sobre la ley de Dios la famosa y enigmática marca de la bestia sobre la cual tanto se ha especulado en resumen los Estados Unidos de América restaurará la idea de unión entre iglesia y estado que existió entre el papado y los poderes civiles de Europa en la época del oscurantismo durante 1260 años pero ¿cómo podría los Estados Unidos de América saltar su constitución para lograr esto? ¿cuál es la marca de la bestia? Apocalipsis 13 versículos 16 y 17 dicen que los Estados Unidos de América hará que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre a este asunto he dedicado el próximo capítulo de nuestro estudio bíblico en donde vamos a conocer todo acerca de la marca de la bestia también vamos a conocer cuál es la fórmula que tiene el diablo para lograr imponer esta marca a nivel mundial sin que la gente tenga ni la menor idea de lo que se trata realmente y muy importante también vamos a saber qué tan cerca estamos de que se dé esta situación y les puedo garantizar que van a quedar profundamente sorprendidos al conocer la respuesta a estas preguntas y se maravillarán al darse cuenta de las circunstancias que está atravesando el mundo realmente que pasan desapercibidas para todos y muy importante y más importante de todo conocerán una prueba contundente más de que la biblia es en efecto la palabra infalible del dios viviente que declara el fin desde el principio entonces no esperemos más y pasemos al quinto capítulo de nuestro estudio bíblico muchas gracias si este vídeo ha sido de ayuda para ti y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad por favor asegúrate de hacer saber que te gusta coméntalo y comparte este vídeo este vídeo es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de dios y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico muchas gracias